Hola futboleros Bueno, seguimos con Liga Española Jornada 18, en este caso En el estadio de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas, el colista recibe a Leibar Con arbitraje de José González Bueno, Las Palmas Sabemos que viene muy mal Viene a empatar a 1 con Valencia por Copa del Rey Había perdido con Getafe 2 a 0 De visita, 2 a 2 había empatado de local Frente al Español 2 a 0 había perdido frente al Alavés De visita y 1 a 0 le ganaba De local al Real Betis Leibar viene de levantada Muy bien, mejoró muchísimo Viene a 4 a 1 al Girona de local 2 a 1 al Valencia También de local, habían empatado 0 a 0 En cancha de Getafe, 3 a 1 le ganaba Al Español y perdía con el Celta de Vigo Así se dice por la Copa del Rey Eso fue el 28 del 11 Como siempre abajo en la descripción Saben que tienen el link Para el aporte futbolero Esperamos para la mantención del canal Para el crecimiento Para que siga online Así que bueno Los que Quieren que el canal siga online Les pedimos su aporte Y los que no, bueno No importa De los que no les interesa el canal Pero bueno La idea es que aportemos todos Para que esto Sea cada vez mejor Eso también te va a la posibilidad Del aporte futbolero De sumarte al grupo de Whatsapp Futbolero Real O sea que si haces un aporte El mínimo que sea Te da el derecho A sumarte al grupo de Whatsapp A través del teléfono Bueno Las Palmas Como dijimos Anteúltimo Decimo noveno Jugó 17 encuentros Ganó 3 Empató 2 Perdió 12 13 goles a favor 38 en contra Menos 25 Juegos 11 unidades En casa El peor 20 Jugó 8 Ganó 2 Empató 1 Perdió 5 8 goles a favor 19 en contra Menos 11 7 unidades El equipo vasco El Eibar Séptimo Jugó 17 Por meterse en copas Con un par de resultados A favor Se mete En la Europa League Decimos séptimo Jugó 7 Perdón Séptimo Jugó 17 Ganó 7 Empató 3 Perdió 7 22 goles a favor 29 en contra Menos 7 24 unidades Fuera de Lipurúa Decimo quinto Le cuesta la visita Jugó 8 Ganó 2 Empató 1 Perdió 5 5 goles a favor 19 en contra Menos 14 7 unidades Las Palmas Con Chichisola Simón Vigas Temos Y Castellano Samper Gómez Daná Viera Momó O Momó Y Caleri Dimitrovich En portería de Leibar Ángel Arbilla Oliveira Y Capa Alejo Jordán García E Inuy Enrici Charles Goleadores Las Palmas Remi Anotó 5 veces Charles El goleador de Leibar Con 6 conquistas Empate Entre 1 de 1 y 2 a 2 Vamos a ir por un 2 a 2 Un empate a goles Ahí en la isla Vamos a ir un 50% para el empate No veo favorito 25 a las palmas 25 El bar Cualquier duda o pregunta Abajo en descripción Tenés el link para Mi Facebook personal Si no sabes Cómo sumarte al grupo de Whatsapp Que es por donde se canalizan las preguntas Te sumás al Facebook personal mío Y me preguntas Cómo accedes al grupo de Whatsapp Nada más Abrazo Le gole Para todos Adiós Adiós Gracias.